Ahí ya está grabando. Ya chiquillos, nuevamente bienvenidos a este programa de turismo de intereses especiales, que ha sido gracias a la Escuela Tecnológica, la Universidad de Magallanes, en su colaboración con diferentes instituciones, diferentes expositores de muchas áreas que, tal como les digo desde siempre, felices e inmediatamente accedieron a ser parte de este equipo de trabajo, que se ha logrado concretar durante estas tres semanas y dos días. Bueno, el día de ayer terminamos con todo lo que es paleontología, así que hoy nos acompañan dos científicas muy interesantes, ¿cierto? Paulina Ruiz y Camila Cifuentes en el segundo módulo. En esta oportunidad nos va a acompañar la Pauli, ¿cierto? Paulina Ruiz. Ella es ingeniera ambiental de la Universidad de Concepción, y que ya en su pregrado estuvo trabajando con variaciones glaciares y la relación que esto tenía con el clima, ¿ya? El tema de su tesis en ese momento fue el retroceso glaciar de campos de hielo norte durante las últimas tres décadas, abordando desde el año 79 hasta el 2013. En esta oportunidad la Pauli nos va a comentar sobre su trabajo que ha estado realizando en el monte Tenerife, en la provincia de Última Esperanza, ¿cierto? De la región de Magallanes. Ella se tituló hace muy poquito del posgrado de Ciencias Antárticas con mención en glaciología, siendo su tema de tesis la relación entre el clima, los anillos de los árboles y la dinámica del glaciar en este monte. Así que, bueno, ya saben, chiquillos, cómo estamos trabajando. Si es que tienen alguna duda, alguna consulta, la pueden escribir en el chat durante la ponencia de la Pauli. Y terminando la exposición vamos a resolver todas estas dudas. Y si es que quisieran escribir, o sea, si es que quieren hablar por micrófono, pueden escribir micrófono. A partir de ahora, solamente la Pauli va a tener acceso a la cámara y a su micrófono. Así que, Pauli, yo también me desconecto por ahora y muchas gracias una vez más por acompañarnos. Gracias a ti, Guilla. Bueno, como mencionó Yanira, mi tema de tesis del Magister relacionaba, buscaba encontrar la relación entre clima, glaciares y también clima y bosques de Notofagos Humilio. Pero para esta presentación solamente voy a mostrar la dendroclimatología. Primero voy a hablar sobre un poco de árboles, bosques, lo que es la dendroclonología, las aplicaciones. Y de ahí ya voy a entrar como al tema de Monte Tenerife o Cerro Tenerife, como algunas personas le dicen también. El clima local de la región y también de Monte Tenerife. La vegetación y también les voy a mostrar un poco sobre lo que se hace en terreno. Ya, como mostré, como le dije a la Guilla anteriormente, yo he ido ya tres veces al Monte Tenerife. La primera vez fuimos a recolectar las muestras con las que se hizo este estudio. Y las otras dos veces fuimos también a hacer un tema ya más dentro, perdón, geomorfológico, que era para acompañar a un compañero del Magister también que trabaja con nosotros. Ya, y bueno, entonces en terreno también les voy a mostrar cómo es más o menos el Monte Tenerife, la vegetación, qué es lo que se hace en terreno, la metodología. Y luego voy a pasar los resultados de mi investigación. Solamente la parte de endroclimática y especificándome la de endroclimología de Notofagos Humilio de Monte Tenerife. ¿Ya? Entonces, para iniciar, voy a hacer una pequeña introducción sobre la de endroclimología. Los bosques en general entregan respuestas al ambiente, entregan respuestas climáticas, ya sea a través del crecimiento radial, como se puede ver aquí, los anillos. Bueno, estos son los anillos de crecimiento de un árbol. Comienza a partir del año inicial el crecimiento hasta el año final, que es la corteza. El crecimiento radial es rítmico, es de forma anual y de acuerdo a las condiciones ambientales. ¿Qué quiere decir esto? Que el árbol entrega una respuesta, por ejemplo, si hay un clima muy adverso, entonces va a presentar anillos muy angostos, pero si el árbol tiene un buen clima o clima favorable, tiene anillos más anchos, como se puede ver acá. La edad de los árboles se puede saber contando los anillos de crecimiento. ¿Ya? Y entonces aquí podemos ver un bosque que entrega respuesta climática y ambiental. ¿Ya? Y por ejemplo, acá también podemos ver, generalmente se pueden ver en trozos longitudinales como una leña, se pueden ver anillos de crecimiento. ¿Ya? Si se elija bien esa leña, por supuesto, esa madera, se pueden ver anillos de crecimiento, como se pueden ver acá. Generalmente, lo que se utiliza para la investigación son barrenos de incremento o barrenos de presler. Y se saca una muestra muy pequeña, que es a través de un tarugo, de 0,5 milímetros aproximadamente. Entonces, no se le hace mayor daño al árbol. ¿Ya? Eso es para que quede claro, porque solamente se saca esta muestra. La aplicación de la dendrocronología, que es la que estudia la edad de los árboles, puede ser, por ejemplo, aplicada a incendios forestales. Este es un incendio que está en bosques de Lenga también, que está en el parque Torres del Paine, y la forma de identificar los incendios forestales es a través de sacar las muestras con este barreno y comparándolo con patrones de árboles vivos. ¿Ya? Cercano al sector para saber e identificar el año exacto en que se ve la cicatriz de incendio. ¿Ya? Esta figura la van a ver en casi todas las diapositivas porque es la que encuentro que es mejor para explicar que este es el año de crecimiento, el año inicial y el año final, que el año final es el último año de crecimiento o bien cuando se toma la muestra. ¿Ya? Entonces, como dije, se puede presentar en una muestra una cicatriz de incendio, se puede saber cuándo ocurrió específicamente un incendio o también erupciones volcánicas. Y también se puede saber las variaciones glaciares. Por ejemplo, este glaciar Chaparelli en Cordillera de Darwin y en los sectores morrénicos, en las morrenas, laterales o frontales, que eso yo creo que lo vieron con Camilo. Cuando ya está cubierto de bosques de primera generación, bosques de cualquier especie, se puede saber los años en que el glaciar fue retrocediendo y dejando las morrenas. ¿Ya? Entonces, hay un... Se pueden muestrar los árboles en morrenas aledañas, laterales o frontales de glaciar. Por ejemplo, ya específicamente para el glaciar Tenerife, este glaciar Tenerife, que... Por ejemplo, este serían las morrenas frontales de glaciar y también laterales. Entonces, también se pudo saber, no específicamente para mi estudio, pero también se pudo datar el año de estas morrenas. Solamente se puede hacerlo si es con bosques de primera generación, como lo mencioné anteriormente. Entonces, la idea de ocupar la dendrochronología para esta aplicación es encontrar los bosques más cercanos o los árboles más cercanos al glaciar y así identificar el año exacto en que llegó ese árbol a ese lugar. Y con nuestra suerte, en el segundo terreno que tuvimos, pudimos encontrar, por ejemplo, un árbol muy pequeño, que se puede ver ahí, que este es el glaciar, entonces podemos ver que el glaciar fue retrocediendo y fue dejando las morrenas. Y aquí también se puede ver que esta es una lenga sumamente estresada y tratando de sobrevivir para... Bueno, tratando de sobrevivir. Entonces, lo que hicimos fue sacamos la lenga, generalmente se sacan las muestras con el tarugo, como mencioné anteriormente, pero en este caso, como un compañero de magíster, igual quería saber el año exacto en que ocurrió el retroceso de glaciares e identificar las morrenas cercanas al glaciar. Entonces, tuvimos que sacrificar el árbol y sacar el árbol, cortarlo, lijarlo y ver el año inicial. Entonces, esto se lo estoy mostrando para que sepan que también hay aplicaciones dendrogeomorfológicas. Bueno, con respecto a los estudios dendroclimáticos, las especies que más se utilizan son la araucaria araucana, que es la araucaria, también se han utilizado cipres de la cordillera y el alerce, que es uno de los que tiene mayor cantidad de años y con él se ha podido hacer una reconstrucción climática. Para el sector, se han utilizado especies como el otofagus betuloide, que es el código de magallanes. Este bosque también se encuentra bajo el Cerro Tenerife, por si acaso. Y específicamente lo que yo voy a hablar es sobre la lenga, que es notofagus milio. La lenga se distribuye desde los 35 grados sur, en los altos del Ixcay, específicamente cercano a Talca. Se ubica principalmente en el límite arbóreo de la cordillera de los Andes, en el sector de Chile y Argentina. Desde los 35 grados sur hasta los 55 grados sur, en Diente de Navarino o Puerto Williams. Por ejemplo, acá muestro una foto de la lenga, en Laguna Sofía, que está muy cercana al sector de Monte Tenerife. Y podemos ver que es una especie caducifolia, presenta distintas tonalidades en época de otoño, y ya en invierno no tiene hojas. Entonces, esta es la distribución de esta especie, que puede vivir hasta 400 años aproximadamente. Esta especie se encuentra principalmente en el límite arbóreo, que sería este. De aquí en adelante voy a mostrar otras imágenes del límite arbóreo, para que ustedes sepan que el límite arbóreo está siempre, cuando uno ve hacia los cerros, generalmente cubierto de nieve, en esta parte, por ejemplo. Y aquí se puede ver los últimos bosques de lenga. Entonces, los árboles más cercanos a la línea de árboles, que sería el límite arbóreo, son los que son sensibles al clima. ¿Ya? Esto porque el clima limita el crecimiento de esta especie, y el ancho de anillo, que es lo que voy a hablar ahora en adelante, el ancho de anillo va variando año a año, generalmente con anillos más anchos o anillos más delgados. Esta es una foto tomada de Monte Tenerife, que acá se puede ver Laguna Sofía, y hacia acá se puede ver Puerto Natales, para que se vayan ubicando más o menos en el lugar. Este es Lago Porteño, y esta es la otra vista, hacia acá está Torre del Paine. ¿Ya? Entonces, aquí podemos ver que en abril, estos bosques de límite que están ubicados en el límite arbóreo, están cubiertos de nieve, ¿ya? Pero en enero, por ejemplo, estos bosques están sin nieve, están principalmente achaparrados, y esto que estén achaparrados es principalmente por efecto del viento, que son los vientos del oeste, ¿ya? Esto también se llama krumholz o madera retorcida. Entonces, aquí podemos ver que estas especies que están en el límite arbóreo, como la lenga, como lo podemos ver acá, son realmente sensibles al clima, porque en invierno están afectados por la nieve, y en verano están principalmente afectados por el viento, ¿ya? Entonces, siempre están como sobreviviendo de manera estresada, entonces producen árboles más pequeños, o sea, anillos más pequeños o más anchos, y ahí se los voy a ir mostrando más en la metodología. Ahora voy a pasar a hablar sobre el clima y vegetación del sector. En el sector oeste, los montos de precipitación son muy elevados, y principalmente la vegetación es de tundra magallánica, también está el bosque magallánico perenifolio, mientras que en el sector este, de campo de hielo sur, está el bosque magallánico de Sido, y más hacia el este, está la estepa patagónica, con montos de precipitación muy bajos. Para que tenga una idea, Monte Tenerife se encuentra ubicado donde está esta estrella, ¿ya? Después voy a explicar un poco más en detalle. El clima local también está afectado por un gradiente orográfico, el cual está dominado por la cordillera de los Andes, en este caso, el campo de hielo sur, y utilicé dos climogramas para que vean las diferencias, el climograma de faro evangelistas, y el climograma de punta arenas. Faro evangelista ubicado en el sector oeste, y punta arena en el sector este. En barras se pueden ver los montos de precipitación mensual, y en línea la temperatura media. Entonces, sabemos que en faro evangelista hay mayores montos de precipitación mensual, aproximadamente, alguien entró con un micrófono, por si acaso, aproximadamente a 300 milímetros mensuales de precipitación, mientras que la temperatura media de faro evangelistas no presenta, es mayormente uniforme, ¿ya? y no presenta estacionalidad como en punta arenas. En el sector este, que sería la estación de punta arenas, hay estacionalidad en la temperatura media, presentándose los mayores montos de temperatura en los meses de verano, y las temperaturas más bajas en los meses de invierno. Con respecto a la precipitación, es mucho menor en la estación de punta arenas, aproximadamente 30 milímetros mensuales. Ya. Ahora voy a hablar un poco sobre el cambio climático regional y cómo está afectando al sector. Sabemos que existe el cambio climático, se está, por ejemplo, aquí podemos ver la imagen del glaciar Uppsala en Campo de Hielo Sur, en el año 1930, que se veía una gran masa de hielo, y el cual fue retrocediendo, y en el año 2016, ya se puede ver este lago proglacial. Entonces, hay un cambio climático que está afectando a los glaciares, y también está produciendo, específicamente en los bosques de Antofagos humilio, un incremento de ataques de insectos desfoliadores. Ya, esto lo atribuyen principalmente al cambio climático. Con respecto a las variaciones climáticas, hay un forzante climático regional, que es el Mundo Anular del Sur, o también llamado Oscilación Antártica. Este afecta desde los 40 grados sur hacia la Antártica, y genera una contracción de los vientos del oeste desde los 40 grados sur hacia la Antártica. Entonces, en resumen, lo que quiero explicar es que este forzante climático está produciendo un aumento de temperatura en este sector. ¿Ya? También, por ejemplo, en Puerto Montt, podemos ver en barras verdes, que son los años lluviosos, y en barras naranjos, son los años de sequía. Entonces, podemos ver que en los últimos años está disminuyendo la lluvia, la precipitación, y aumentando los años de sequía. Y esto se relaciona de manera positiva con la Oscilación Antártica. ¿Ya? Entonces, podemos decir que este aumento de temperatura y disminución de precipitaciones que está asociado a condiciones de sequía, lo podemos relacionar principalmente al modo anular del sur u oscilación antártica. Entonces, ya podemos saber cómo se está comportando el clima regional o local, principalmente a través de registros instrumentales. En esta imagen, son los registros de las estaciones meteorológicas de la región, pero de la Dirección General de Agua y que tienen datos de temperatura. Entonces, podemos ver que hay pocas estaciones meteorológicas en la región. si bien pueden ver que se han utilizado a el clima de la región, de los estaciones 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 meteorológicas tienen registros cortos o incompletos. ¿Ya? Entonces, de esta manera no podemos saber el clima pasado. Y lo que, la idea de saber, porque estos datos tienen registros desde el año 1990 en adelante aproximadamente, 1980, entonces, son 30, 40 años y de esta manera no podemos saber el clima pasado. Entonces, para saber qué es lo que está ocurriendo o qué es lo que ha ocurrido en los últimos 100 años, por ejemplo, o 150 años, es bueno utilizar la dendrochronología y a su vez la dendroclimatología. Aquí pongo dos imágenes cuando están los árboles muy erguidos o cuando se puede ver, por ejemplo, los bosques muy derechos, estos bosques rara vez están limitados por el clima. ¿Ya? Entonces, los anillos de árboles principalmente son anillos más anchos y son uniformemente anchos. O sea, estos anillos nos entregan una respuesta climática. Sin embargo, cuando están los árboles más con un tronco torcido, que estos son generalmente los que se encuentran cercanos al límite arbóreo, estos árboles son sensibles al clima. ¿Ya? Entonces, el clima limita el crecimiento de esta especie y, como mencioné anteriormente, el anillo va variando año a año. ¿Ya? Esto claramente debido a una respuesta climática. Entonces, aquí vuelvo a nombrar más o menos lo que ya nombré anteriormente como resumen, la dendroclimatología es para reconstruir el clima a través de anillos de árboles. El crecimiento de los árboles es de manera anual y rítmico. Entonces, aquí podemos ver estas son las muestras de tarugos de árboles y, como les mencioné anteriormente, cuando hay anillos muy delgados hay un clima desfavorable, o sea, los árboles están estresados porque hay años de sequía o bien fríos y cuando los anillos son más anchos como se puede ver acá hay un clima desfavorable. El árbol crece más, hay condiciones húmedas o cálidas y el árbol tiende a crecer con anillos más anchos. Cuando está también en sector como, en sectores estresados como clima desfavorable por así decirlo, también presenta anillos muy delgados y muy ancho y ahí va variando dependiendo del clima. Entonces, sabemos que los árboles de lengua específicamente que están ubicados en el límite arbóreo pueden entregar una respuesta climática de temperatura y precipitación. En el sector entre los 35 y 39 grados sur hay una muy buena correlación con la precipitación. ¿Qué quiere decir esto? Que al aumentar la precipitación también aumenta el ancho de anillos porque sería un clima favorable. Sin embargo, entre los 40 y 55 grados sur hay una muy buena correlación pero con la temperatura. Esto quiere decir que si aumenta la temperatura también aumentaría el ancho de anillos. Y dada esta muy buena correlación por ejemplo entre los 35 y 39 grados sur se ha podido hacer una reconstrucción climática por estos autores y que específicamente hicieron una reconstrucción de precipitación que llegó hasta el año 1835 aproximadamente. También se hicieron se hizo una reconstrucción climática de temperatura mínima anual entre los 51 y 55 grados sur desde el año 1830 hasta el año 1996 aproximadamente y esto indica que para este sector hay un aumento de temperatura. ¿Ya? Ahora voy a hablar un poco sobre Monte Tenerife esta imagen está sacada desde la costanera de Puerto Natales y Monte Tenerife se puede ver acá. Monte Tenerife tiene una forma piramidal y acá se pueden ver sus glaciares. Está ubicado en el sector en el extremo sureste del campo de hielo sur acá está y el clima local como les mencioné anteriormente está presentado por las dos estaciones las que yo ocupé para mi estudio son las dos estaciones que es de Torre del Paine y Puerto Natales que son las más cercanas. Ambas presentan estacionalidad en las temperaturas medias que tienen los mayores montos de temperatura media en verano y las temperaturas más bajas en invierno y la precipitación es muy baja con respecto al sector oeste entonces la precipitación por ejemplo mensual de Toros del Paine es aproximadamente de 60 milímetros mensuales mientras que la de Puerto Natales es de 40 milímetros mensuales. Con respecto a la vegetación Monte Tenerife se encuentra ubicado en el ecotono entre la estepa patagónica y el bosque magallánico de Sido. Podemos ver en esta imagen que este Monte Tenerife tiene 1600 metros de altura aproximadamente está el glaciar Tenerife también el glaciar H1, H2, H3 que yo esta imagen la muestro más que nada para que sepan que uno ve el Monte Tenerife pero hacia atrás también se pueden ver los glaciares y lo que uno ocupa en esta investigación es como mencioné anteriormente es el límite alborio que está delimitado por una línea roja este es un bosque de lengas y en punto verde es el sector de extracción de las muestras donde fue el sitio de muestreo principalmente entre los 740 y 710 metros sobre el nivel del mar la vegetación de Monte Tenerife como se puede ver en esta imagen al empezar a subir en Monte Tenerife encontramos especies arbustivas como por ejemplo notro calafate chaura canelo y empezando a subir también encontramos coigüe de magallanes nire y ya desde los 400 metros aproximadamente hacia arriba encontramos el límite de notofagumir ahora ahora voy a hablar un poco sobre los terrenos que hemos tenido aquí ya podemos ver una imagen que induce a los terrenos y bueno yo generalmente los terrenos debo reconocer que casi siempre voy atrás así que aprovecho de sacar fotos el primer terreno fue en abril de 2018 específicamente para sacar las muestras e identificar el área de estudio en este equipo de terrenos digamos cuatro personas Juan Carlos Aravena que es nuestro profesor guía también Mike Kaplan y Gonzalo Amigo que también trabajaba en tesis de magíster y yo entonces este terreno se dividió en dos en dos grupos pero uno empezaba a subir lo que quiero explicar en esta imagen es que uno empieza a subir el cerro Tenerife y se puede encontrar en la parte más baja como mencioné anteriormente con especies arbustivas pero después ya ve como árboles más añosos más adultos y después ya uno empieza a llegar al límite arbóreo donde se ven las especies más curvas las lengas más curvas después la idea era llegar e identificar el sector y ver hasta dónde podíamos llegar para poder tomar las muestras y nos dimos cuenta que estaba todo cubierto de nieve entonces al menos nosotros que fue el equipo dentro nos quedamos en este sector esto es lo que uno ve como podemos ver acá en abril ya estaba todo el límite arbóreo está cubierto de nieve y una vista espectacular muy lindo bueno los terrenos en sí la gente que hace turismo los que están tomando el curso saben que cuando uno empieza a subir el cerro se da cuenta que es realmente afortunado de estar ahí porque ve un paisaje realmente privilegiado entonces tenemos este límite arbóreo llegamos hasta arriba nos dimos cuenta que podíamos tomar la muestra solamente de abajo esta parte que son los troncos retorcidos troncos torcidos inclinados y se sacan dos muestras por árbol como podemos ver aquí a Juan Carlos bueno la idea es tomar la muestra a la altura del pecho pero en este sector que los árboles están tan inclinados hay que buscar la manera en que se pueda para sacar la muestra este es el sector yo en mi tesis trabajé y sacamos muestra 20 árboles en el nivel alto que eran los 740 metros sobre el nivel del mar 720 y después 710 ya entonces la idea era ir viendo cómo se iban comportando las especies y los anillos cómo se iban modificando y el último nivel queda los 710 se podían ver que eran árboles más erguidos más antiguos también y por lo tanto que tienen anillos más anchos esta es la metodología como les mencioné anteriormente se sacan dos muestras por árbol con un barreno de incremento de tipo Pressler esta es una muestra y acá podemos ver el bosque que está con árboles súper inclinados bueno se extraen las muestras se montan sobre soportes rigidos de madera como podemos ver acá y posteriormente se lijan nosotros sacamos en ese primer terreno 20 muestras por árbol en total 120 muestras todas estas muestras fueron montadas y lijadas y posteriormente luego de ya estar bien impregnadas en el soporte y bien lijadas que se porque se elige desde una lija muy ancha hasta una más fina para poder ver los anillos ya esa es la idea principal poder ver los anillos entonces la segunda parte es el trabajo del laboratorio en este caso yo trabajé en el laboratorio de botánica del instituto de la patagonia y se utiliza una lupa estereoscópica esto es lo que uno ve desde esa lupa ya entonces acá tenemos la corteza este es el año en que empezamos a contar por ejemplo nosotros tomamos las muestras en abril de 2018 y el periodo de crecimiento es entre septiembre y abril por lo tanto el último año que sería desde donde empezamos a contar sería el año 2017 esto aquí aquí podemos ver que esta por ejemplo esta muestra es de un árbol que tiene que ser del nivel medio o alto ¿por qué? porque aquí ya no sé si lo bueno ojalá que lo puedan ver se ven anillos muy muy delgados como este que les estoy mostrando acá ya y aquí podemos ver que la corteza que sería el último año no está completamente o sea este anillo no está completamente formado ya y posteriormente luego de ver en la lupa visualizar la muestra lijar si es que es necesario lijar más para que los anillos sean muy bien vistos se asignan los años calendarios este es el año se 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 marca con una cruz que sería el año 2017 y empezamos a contar hacia atrás 17 hasta el año 2010 que se marca con un punto cuando llegamos a los 2000 o a los 1900 se marcan con 3 puntos o sea las decenas con un punto las centenas con 3 puntos y las 5 antenas como ejemplo 1950 con 2 puntos esta muestra yo solo verlo digo que es del nivel bajo ¿por qué? porque podemos ver que aquí hay anillos muy anchos en cambio acá esta que puede ser del nivel medio o alto ya tenemos un anillo muy delgado esa es la diferencia entre los árboles que están que crecen como con condiciones favorables de clima pero sin embargo esta esta muestra igual fue tomada en el límite de árbol entonces también entrega una respuesta climática también tiene anillos más delgados ¿ya? bueno también podemos ver acá que todas las muestras no son uniformes por eso es necesario sacar por ejemplo dos muestras por árbol porque así podemos ir comparando los patrones ¿a qué me refiero con patrones? con esto por ejemplo podemos ver aquí que estos anillos son muy muy delgados pero representan estos estas muestras estos anchos anillos que son más anchos y aquí son muy muy delgados entonces podemos ver que este árbol está más estresado este árbol está tiene unas muestras muy muy anchas entonces sirven para la identificación luego de tener todas las muestras ya con asignación de años con todos los puntitos y que toda la mayormente coincida esto se llama cofechado visual se hace la medición de anillos utilizando un dendrómetro se va marcando anillo por anillo ¿ya? en total como para que sepan un caso de números yo analicé 140 muestras posteriormente en otro terreno saqué sacamos 40 muestras más y en total fueron una medición de 16.000 anillos luego de medir estos anillos se utiliza un programa que es el programa cofecha para detectar los errores de medición se crea una una serie maestra que esté muy bien correlacionada entre estas muestras y se va ajustando a esa serie maestra luego de tener este cofecha y detectar los errores de medición que los errores de medición principalmente pueden ser falsos anillos que es cuando los anillos son muy muy delgados que el árbol fue muy estresado entonces se pierde el anillo no se forma bueno luego este cofecha y se genera una cronología estándar a través del programa del paquete estadístico de reproya esta es la cronología inicial ya yo tenía muestras desde el año 1650 en adelante pero para la parte de endroclimática y porque como se puede ver aquí estas son muy pocas muestras a partir del año 1752 habían 5 muestras entonces para que haya una una serie robusta que entregue una señal común yo utilicé una cronología a partir del año 1858 en adelante ya bueno al crear esta cronología se hace la parte de endroclimática que es la relación entre la cronología estándar y la climatología y para esto utilicé tres estaciones cercanas al sector que como les mencioné antes Torres del Paine Puerto Natales que ambas se encuentran como aproximadamente a 20 kilómetros o 30 kilómetros del sector y la estación de Punta Arenas que se encuentra más alejada a 230 kilómetros del sector estas tres estaciones por ejemplo Punta Arenas tiene datos desde 1958 para la precipitación y desde 1970 para la temperatura y es una estación de la dirección meteorológica de Chile y para Torres del Paine y Puerto Natales son datos más recientes a partir del año 1983 aproximadamente esto lo pueden ver en esta tabla y son datos de la dirección general de agua pero para Puerto Natales que tenía una tenía datos incompletos también utilicé datos de la dirección meteorológica de la Armada de Chile de la estación de Puerto Natales entonces de esta manera pude relacionar y encontré una muy buena correlación con el fin de rellenar estos datos ¿cómo podemos ver estos datos? son plantillas Excel ¿ya? y se van ajustando encontrando lo que se utiliza principalmente son los datos anuales ¿ya? y sí son datos anuales y se relaciona con la cronología estándar entonces este es el resultado de la cronología de Notofagos Humilio de Monte Tenerife como les mencioné antes tiene aproximadamente 150 años y podemos ver que siempre tiene una tendencia cercana a la media esta es solamente la cronología de ancho de anillos ya muestra el índice de ancho de anillos el grosor entonces siempre vemos que la cronología se encuentra cercana a la media y a partir del año 1960 aproximadamente aumenta la cronología pero disminuye a partir del año 2000 en adelante esta disminución no se había visto en los últimos 130 años ¿ya? entonces igual ahí hay que tener ojo cuando ocurren estos resultados medios inesperados además esta cronología entregó anillos marcadores que están marcados en puntos rojos ¿qué quiere decir los anillos marcadores? que son anillos más delgados por ejemplo podemos ver acá en el año 1906 1912 1919 entonces ya vamos viendo hay una un periodo que se está repitiendo cuando estábamos en se me olvidó mencionar algo muy importante yo esta técnica la aprendí porque Pamela Soto me la enseñó y cuando estábamos viendo las muestras en el laboratorio de botánica ella todas las muestras me decía oye se te está repitiendo el ciclo de 7 años de Juan Carlos se te está repitiendo el ciclo de 7 años hay otro micrófono que se prendió chicos y y entonces yo pensaba como no, no puede ser no puede ser el ciclo de 7 años porque otro sector ¿ya? pero bueno sí es un ciclo que está marcado y que está principalmente en un 25% de la cronología y se debe a una respuesta biológica que está principalmente puede ser por ataques de insectos desfoliadores ¿ya? ellos se comen las hojas y producen que se genere un anillo más estrecho y también puede ser por los ciclos de semillación de la lenga estos estudios del ciclo de 7 años empiezan a partir del año 2002 en adelante con el estudio de Juan Carlos Aravena donde y colaboradores donde encuentran este ciclo marcado de 7 años en Isla Navarino y lo atribuyen principalmente a ataques de insectos desfoliadores entonces siempre siempre están los científicos están cuando encuentran este ciclo de 7 años puede ser que lo atribuyen a ataques de insectos o también a ciclos de semillación y este ciclo de semillación también fue encontrado en el año 2000 en Cerro Balseiro principalmente porque entre los 6 y 8 años se dice que las lengas empiezan a producir sus semillas entonces hay hartos estudios que indican y están tratando de descubrir qué es exactamente lo que está pasando con las lengas cada 7 años pero por ejemplo podemos ver acá en este último estudio en que han incrementado los ataques de insectos foliadores a partir del año a partir del año 2000 en adelante y lo atribuyen principalmente al cambio climático y a las condiciones de sequía esto es específicamente para la región de Aysén pero también está en la región de Magallones entonces sabemos que este ciclo de 7 años tiene una respuesta biológica y no es de origen climático pero lo que yo quería saber de mi cronología es una respuesta climática entonces para eso tuve que filtrar la cronología y que solamente entregar una respuesta climática ahora también voy a mostrar sobre bueno les mostré antes ya un poco sobre la dendro cronología sobre la cronología de monte tenerife pero acá lo voy a lo voy a comparar con otros estudios se puede ver un poco complicado porque son cronologías muchas líneas en fin por ejemplo acá esta es la tendencia hasta el año 1960 y también se puede ver esta misma tendencia en cuatro en cuatro bosques en cuatro cronologías de Toros del Paine esta tendencia está siempre cercana a la media hasta el año 1960 donde empieza a incrementar en este estudio lo relacionaron con el aumento de temperatura porque tenía una muy buena correlación con la temperatura entonces ¿qué quiere decir esto? que al aumentar la temperatura también aumentaría la cronología o al menos se mantendría sin embargo los estudios posteriores indican que este aumento no ha ido continuo sino que ha disminuido entonces ¿qué es lo que está pasando? y eso es como el gran porque se supone que si aumenta la temperatura y hay una muy buena correlación con la temperatura entonces el ancho de anillo debería seguir aumentando pero está ocurriendo lo contrario y esto también está ocurriendo en el lago del desierto y en el volcán Chosuenco como se puede ver desde el año 2000 ha disminuido ¿ya? entonces esta disminución bueno tratando de averiguar qué era lo que estaba pasando también se atribuye a una respuesta climática y es principalmente porque hay un estrés hídrico principalmente debido por verano más cálido y menos precipitación ¿qué produce esto en la especie? es que los anillos sean más estrechos ¿por qué? porque las condiciones de sequía hacen que se cierran bueno esto es algo ya más específico pero se cierran los estomas y el árbol en el fondo empieza como a sobrevivir y generar utilizar muy pocos recursos ¿ya? entonces si quieren después les puedo contar más de esto pero es algo muy específico que en el fondo lo que quiero explicar acá es que en los últimos años sí se ha encontrado una disminución de la cronología y se atribuye a condiciones de sequía ¿ya? ahora con respecto a la respuesta de endroclimática como les mencioné anteriormente la cronología fue filtrada en el ciclo de 7 años que era una respuesta biológica y solamente para tener una respuesta de endroclimática en verde en todos los gráficos en verde está la cronología y los que tienen un gráfico con punto rojo es porque invertí los valores climáticos para mejorar la interpretación para que ustedes puedan ver cómo se ajusta el clima a la cronología ¿ya? como por ejemplo acá entonces con respecto a la precipitación de enero dos años previos podemos saber que hay una correlación negativa yo no había contado esto de los dos años previos pero quiere decir que por ejemplo si llueve dos años previos en enero eso va a generar una correlación negativa pero dos años después a la cronología ¿ya? mientras que la temperatura mínima de julio se relaciona de manera igual negativa esta esta es una respuesta que es la que tiene mayor correlación y con la cual se pudo se pudo hacer una reconstrucción climática con respecto a las temperaturas máximas tiene de manera una respuesta diferente entre los meses de periodo de crecimiento que serían de septiembre a diciembre dos años previos también tiene una correlación positiva esto quiere decir que al aumentar la temperatura máxima entre esos periodos también aumenta el ancho de anillo pero la temperatura máxima de junio dos años previos también cuando se relaciona de manera negativa se relaciona de manera negativa entonces como les mencioné anteriormente hubo una muy buena respuesta dentro climática una muy buena correlación que fue de menos 057 son números pero en el fondo lo que les quiero decir es que con la temperatura mínima de julio de la estación de puertos natales se pudo hacer una reconstrucción climática esta reconstrucción climática es de las temperaturas mínimas de las anomalías de temperatura mínima mensual del mes de julio anual del mes de julio entonces aquí podemos ver que periodos fríos que están registrados en otras investigaciones entre los años 1858 y 1908 se puede ver aquí que los datos son temperaturas mínimas bajas y el año 1921 que también es un año muy bajo de temperaturas muy frías sin embargo esta reconstrucción climática no tuvo un buen resultado estadístico una varianza muy baja por lo tanto no tiene una respuesta clara no tiene una respuesta esperable más bien dicho ya que los periodos cálidos que se ha demostrado en distintas investigaciones ya sea con registros instrumentales o también a través de reconstrucción climática a partir de anillos de árboles que indican que a partir del año 1950 1960 hay un periodo de calentamiento en esta región y esto no se ve demostrado en esta reconstrucción climática pero lo que les quiero decir con esta imagen es que si se puede hacer una reconstrucción y se puede saber una reconstrucción climática y se puede saber el clima pasado a través de los anillos de árboles ya muchas gracias por su atención bravo yo creo que te estamos todos aplaudiendo Pauli ya excelente tu presentación muchas gracias ahora si quieres puedes dejar eso dejar de compartir la pantalla para que podamos ver las preguntas mira aquí lo ideal es que vayamos leyendo en voz alta porque en el video que queda grabado solo quedamos grabadas nosotras y el audio entonces por eso es mejor leerlos para que después en el video quede contexto de lo que se está respondiendo ya tienes acceso ahí al chat si yo lo veo muchas gracias ah es que estás al final pero fantástico mira la primera pregunta que tuviste fue de Helen que te dice disculpa Paulina no entendí bien por qué los árboles que tienen un tronco torcido son los que sirven para establecer climas pasados ya voy a mostrar igual la presentación ya ya porque es para que lo explique de mejor manera para que me entiendan un poquito ahí sí o no soy súper a ver todavía no se comparte no no ya esta cosa no te pasa este Pauli tremendo trabajo tu tesis ahí lo ven sí ahí lo vemos ya perfecto por qué los árboles entregan que tienen el tronco retorcido es principalmente porque se encuentran en el límite alborio yo mencioné que estos son árboles que están estresados por ejemplo ahí lo podemos ver estresados con el clima bucha no me acuerdo en qué parte está acá entonces cuando hay árboles que están muy erguidos estos árboles rara vez entregan una respuesta climática pero cuando están con el tronco torcido siempre están siempre o sea se dice que el clima está limitando su crecimiento porque por ejemplo acá ya podemos ver que generalmente tienen nieve que está como pesando entonces está produciendo un estrés en el árbol y eso se puede ver en el ancho de anillos porque cuando estos árboles son sensibles al clima generalmente presentan anillos así muy delgados en cambio cuando tienen anillos más anchos es cuando los árboles están viven en condiciones favorables por así decirlo o sea por ejemplo si tú ves en un lugar que está muy plano los árboles siempre van a estar derechos y esos árboles están siempre viviendo es como que están con un clima favorable crecen lo suficiente todos los años con anillos estrechos pero cuando ya se ven en sectores que están como empinados ahí tú ya ves que tienen una forma diferente o sea están están como sobreviviendo o sea a ver no sé si se entiende no sé si lo pueden entender pero en el fondo es es eso o sea es que generalmente en el sector alto los árboles siempre están estresados como limitados por la nieve o por bajas temperaturas en cambio cuando están en el nivel bajo más bien los árboles crecen de manera regular solo está como más a gusto claro sí mira cae la pregunta si es que para identificar la edad de los árboles siempre tienen forma de anillos o se pueden encontrar de otra forma es que los árboles entregan su respuesta anual a través del ancho de anillos esa es la forma ahora como sabemos la edad puede ser por ejemplo si cortamos un árbol como si sacamos el tarugo que sería la muestra esa es la forma que se ocupa porque así no se genera tanto daño pero lo que estudiamos para saber la edad son los anillos de árboles perfecto y mira y ahora Helen que es la misma que preguntó sobre sobre la curvatura cierto de las lenguas pregunta si es que los datos de las estaciones meteorológicas son de libre acceso si yo me metí a la dga para el caso de la dirección meteorológica de la armada de chile que tiene datos de puerto natales la que yo ocupé al menos de puerto natales ahí tuve que contactarme con ellos directamente e ir a valparaíso a sacar los datos bueno eso no lo conté porque igual no es como tan detallado pero para saber esos datos por ejemplo ellos tienen cuadernillos entonces hay que sacar fotos de los cuadernillos y traspasarlo al excel igual es como a todos les se oye mira laín pregunta si es que hay especies nativas que presentan más resistencia al clima que se identifique al momento de estudiar los anillos o sea la especie y lo que yo he visto lo que yo he visto es que las especies que se ocupan son las que mencioné anteriormente los que tienen mayor cantidad de años por ejemplo de la leerse y con ellas han podido hacer reconstrucciones hasta cuántos fueron en el último no recuerdo pero más de mil años más de mil años más mucho más de mil años no sé si respondí su pregunta pero en el fondo es para la región notofagopetuloide lenga perfecto si de hecho había una araucaria también súper antigua que habían pillado con guillillo si no me equivoco si o sea todas esas especies sirven para reconstrucción climática también mira cae la pregunta nuevamente si es que o sea pregunta si es que un notofagopo sea más delgado que otro da nociones de la edad que podría tener o nada que ver ya yo pensaba lo mismo porque cuando yo fui al terreno tengo que reconocer que yo no cachaba casi nada de esto entonces yo dije ah los que son más anchos tienen que tener más años pero no es tan así porque cuando porque cuando están en el sector alto como los árboles están estresados generan anillos más delgados más delgados entonces no podemos decir ah un árbol así muy pequeño tiene 10 años no porque puede tener incluso 70 años puede ser no sé porque es un anillo muy delgado entonces va a depender entonces del estrés que tenga el árbol para crecer del ancho de los anillos y eso bueno lo podemos ver más bien en el laboratorio mira y ahora Gonzalo te pregunta si es que se puede determinar los años del árbol o sea se puede determinar años árbol como años humanos así como una convención son los años calendarios no pero así como una conversión como en los perros y gatos por ejemplo que un perro si tiene un año tiene 7 años humanos una cosa así ah es que un anillo corresponde a un año de nosotros ya a menos que ocurra esto que lo que yo comentaba que había así como un pack de de anillos muy juntitos que yo lo mencioné un poco en la en la presentación que es cuando uno ve como por ejemplo 5 anillos juntos y en la otra muestra que es la muestra hermana podemos ver solamente uno perfecto pero eso se ve comparando mira y aquí te pregunta si es que si un árbol está más estresado que otro y sufrío de sequía y sus anillos son más gruesos ¿su edad cambia en comparación con el resto? pensando en que su tiempo de vida es comparando que o sea pensando en que su vida es mucho más larga que la de nosotros como humanos que de otros seres vivos a ver desnudo la pregunta que me desconcentré porque estoy viendo como que veo las conversaciones entonces me concentro es que abajo están todas las felicitaciones yo estoy en la de las 15 16 para que te hagan una idea de esa hora bueno es que él al principio hacía alusión sobre por ejemplo que si uno tiene un perrito de 4 años el perrito es adulto independiente que como ser humano de 4 años es un niño pero para un perrito de 4 años es adulto entonces a eso se refería con la pregunta creo Gonzalo si es que puedes prender tu micrófono para explicarnos bien sería maravilloso porque aquí como por escrito está medio complicado y bueno y dice que y si en ese caso si un árbol está más estresado que otro y sufrió de sequía y sus anillos son más gruesos su edad cambia en comparación con el resto es que si el árbol está estresado generalmente se va en el bosque o sea y todos tienen la misma respuesta generalmente todos tienen la misma respuesta fantástico mira y ahora la INTE pregunta si es que los ataques de los insectos esto por herbivoría igual se considera como un factor de estrés para el árbol o sea yo creo que sí porque en el fondo está atacando las hojas se está comiendo las hojas yo ahí en ese caso solamente puedo decir que falta información sobre esa sobre lo que expuse ya que todavía no hay como una mayor investigación sobre el tema del ataque de insectos o también puede ser posible de semillación pero siempre va a ser un ataque o sea un ataque de un insecto va a causar daño al árbol sí va a ser estresante de hecho por eso se ve que el anillo es más delgado cada siete años ahí sí me puse audífonos para no generar eco mira pregunta Olivia si es que ha ocurrido algún evento climático alrededor del año 2000 que explicara ese cambio del que estabas hablando lo que yo averigué para la tesis es que principalmente o sea el aumento de temperatura a partir del año 1950 ya pero no no tengo claro todavía si se ha ocurrido algo justo ese año pero todas las cronologías lo muestran y puede ser principalmente por este aumento de sequía perfecto Pauli mira y también pregunta Maricel ¿qué árboles o arbustos favorecen a la lenga? qué difícil pregunta no lo sé o sea yo al menos lo que vi en el sector es que la parte de bueno son los arbustos que mostré más arriba no encontré o sea de los 400 hacia arriba no había mayor cantidad de 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 arbustos perfecto mira y ahora Rafaela dice desde Puerto Natales Rafaela retamal me llamó la atención que la que la dendrología no se correlaciona con el aumento de la temperatura planteo que planteo que debe otro factor dado que el aumento de temperatura ha generado un aumento en la precipitación por ejemplo en noviembre del 2019 acumuló la precipitación de dos tercios de la precipitación media anual los resultados que presentas indicarían que existen otros factores de adaptabilidad de las especies arbóreas ¿cuáles crees que podrían ser esos factores? bueno la la dendroclonología sí bueno los árboles sí están afectados por la temperatura sí están afectados por la temperatura y en este caso por la precipitación a través del estudio que yo hice sí encontramos que tenían distintas respuestas ya sea como con correlación positiva o correlación negativa que yo para este caso no lo quise poner porque era demasiado específico pero en el fondo el aumento de temperatura sí está afectando a los a estos bosques y lo que pude ver que al final a esa conclusión también llegamos es que la respuesta climática de la lengua es muy local o sea la respuesta puede variar en un límite altitudinal ya o sea por ejemplo entre los en el límite arbóreo o en el límite con la estepa patagónica como por ejemplo hay un caso de un estudio en Chaltén y y eso tiene una respuesta muy diferente a la que yo pude tener ¿cachai? o sea a ver voy a mostrar una diapos que tenía que la tuve que mostrar en mi en mi presentación para que tenga más o menos claro que que la respuesta de la lengua sí es muy muy local pantalla completa esta la tenía por si acaso por si acaso me la preguntaban fantástico esta yo la hice para mi tesis ¿la ven? sí se ve perfecto ya este es un estudio que hicieron en el Chaltén dividiendo tres sectores que sería el límite superior nivel medio y el límite inferior y podemos ver que en el límite superior tiene una respuesta diferente al límite inferior el límite inferior está en está en el límite con la estepa patagónica y el límite superior está en el tree line ya entonces aquí por ejemplo en este sector los anillos estaban aumentando el ancho mientras que en el límite inferior los anillos estaban disminuyendo igual que en el sector de Monte Tenerife y con respecto a la respuesta climática en el límite superior hay una correlación positiva con el aumento de temperatura esto quiere decir que aumenta la temperatura y esto favoreciendo el ancho de anillo pero con la precipitación es de manera es de manera diferente ¿ya? porque aquí hay una correlación negativa y también en el límite inferior es diferente porque hay una correlación negativa con la temperatura o sea ¿qué quiere decir esto? que al aumentar la temperatura en los árboles del límite inferior está disminuyendo el ancho de anillo ¿ya? entonces con esto yo puedo explicar que la lenga tiene distintas respuestas ya sea en un mismo sector pero con distintos límites ¿ya? no sé si se entendió un poco creo que sí a ver Rafaela si puedes escribir si es que entendiste si es que está sí aquí hay alguien que dice que tu micrófono está haciendo ruido yo también no sé si es el tuyo pero es que estoy que estoy en realidad sola puse el audífono precisamente para no generar ruido que ayer había pasado eso y se supone que ahí se había solucionado pero ahí yo lo tengo ahí sin nada ya fantástico ya mira bueno y ahora aquí ya empezamos cuando tú terminaste la charla que Alex te dice gracias después hay unos bravos hay unos aplausos después Nicolás dice bueno gracias Paulina súper gracias y a Lagos que también es estudiante de turismo dice muy bueno gracias después Marisol dice gracias después Alfonso muchas gracias después Miguel dice excelente y felicitaciones muchas gracias por tu presentación después bacán Paulina gracias después bacán la charla y ahora y ahora Belén dice muy buena presentación me gustaría saber si con la investigación que han hecho se podría hacer una posible estimación de cómo sería el clima en el futuro de algún comportamiento del lugar bueno en este caso como tú una reconstrucción climática más o menos no tan favorable igual es como difícil pero en general a ver yo creo que es que estamos en yo lo atribuyo casi todo al cambio climático que también continúa en el aumento de temperatura y para el sector eso es como ya algo general y mira ahora Alfonso muy en relación a esto que dice hola soy periodista muy interesante incomprensible y comprensible tu presentación felicito a Paulina por poder haber comunicado el lenguaje comprensible su investigación aprovecho de preguntar a la investigadora si es que consideras que está amenazado el crecimiento de los árboles como si están perdiendo su capacidad para adaptarse y sobrevivir en el sector no están perdiendo la capacidad para adaptarse porque se están adaptando con menor crecimiento bueno o sea disminuye el ancho de anillos pero aún así siguen formando su anillo año a año siguen creciendo si a menos que sea por el ataque por ejemplo yo tampoco mostré tanto porque la idea es como en general decir lo que yo hice en la investigación pero por ejemplo Juan Carlos decía que con una compañera de trabajo igual con Elena fueron al chantén y ahí vieron en bosques de lengas que estaba lleno lleno de insectos bueno estos insectos desfoliadores entonces eso eso también genera como los árboles casi muertos pero en realidad que estén creciendo muy muy poco entonces eso sí afecta oye qué interesante esto te voy a dar el contacto Pauli de una chica que conocí el año pasado que trabaja con insectos desfoliadores así que ahí a ver si pueden hacer un clic sí está súper interesante el tema a mí me gusta esto ella trabaja ahí en Chiloé en la senda Darwin ya mira Helen dice que fue la pregunta de los árboles de las lengas curvadas dice está buena la explicación solo me lo había perdido después Nicolás dice tremenda pega Paulina después Orfelina pregunta si es que la corteza debe tener una densidad promedio para saber si ese árbol terminó su crecimiento no en el caso de sacar las muestras generalmente la idea es como hacerlo después del periodo de crecimiento nosotros justo llegamos hasta abril entonces nos alcanzamos a terminar el último anillo por eso se inclinó el 2017 pero generalmente o idealmente conviene hacerlo después después de esa fecha pero no es necesario mira y ahí Ninosca pregunta cuando hacen las tomas de muestra ¿cuánta profundidad es la que entierran el taladro para sacar esta muestra? ay no sé cuánto mide el barreno pero una muestra a ver cuánto será eso sí pero es pequeña no muestra sí depende si si es más si es más profunda alcanza más allá a veces llega al año inicial si el árbol es muy muy delgado no recuerdo la verdad el el cuánto mide en centímetros bueno ya era don Pedro te dice muy buena presentación Paulina unas felicitaciones después Nicolás Daneri dice recomiendo a los interesados de este tema leer el libro Colapso de Jared Diamond y bueno Enzo Mardones dice ¿cómo se puede saber que el crecimiento del árbol o sea el ancho de anillos haya sido una respuesta a eventos climáticos y no a otras circunstancias de estrés locales propias del lugar donde está creciendo como condiciones edáficas del suelo exposición al viento disponibilidad de nutrientes etcétera Es que en este caso yo lo relacioné con el clima ¿ya? Entonces por eso también sabemos que es la respuesta climática pero hay otros estudios y otras especialidades que también ven el tema de humedad yo específicamente para mi tesis no lo hice y también es súper interesante pero ahí solamente hay que ir viendo yo no soy ecóloga pero por eso a mí se me hace más sencillo como utilizar variables climáticas con datos más que nada eso pero también hay otros estudios que lo hacen o sea ya la parte más de ecología de bosque y crecimiento pero en este caso yo no lo hice yo ahora solamente estaba mostrando como lo que he hecho lo que hice en mi tesis perfecto y mira y ahora Pilar te dice seca Paulina muy clara tu exposición y después Helen nuevamente pregunta si es que podrías mencionar cómo el efecto de los glaciares se ve reflejado en los anillos yo lo que quería explicar ahí en el tema glacial cuando mostré un poco esa información que era de en el fondo de mi otro compañero de Magister es que igual a través de las morrenas que solo lo que va dejando el glacial bueno yo creo que los chicos que ya están haciendo el curso saben lo que son las morrenas entonces hay morrenas frontales laterales que en el fondo son como los depósitos de morrenas que son depósitos morrénicos de retroceso glacial entonces luego esas morrenas se van colonizando inicialmente se van colonizando por líquenes y también posteriormente por árboles entonces ahí podemos saber que podemos tratar si es que hay un bosque de primera generación o sea que solamente ha habido un árbol ahí y no encontramos troncos caídos por ejemplo de árboles más antiguos entonces ahí podríamos saber la edad en que el árbol llegó ahí y se formula como una tasa de variación en que el árbol llegó pero eso es como algo que yo no no apliqué la tesis lo hice mi compañero como yo acompañé terreno a él entonces por eso sé más o menos en qué se trata pero en el fondo sirve para adaptar los retrocesos glaciares las variaciones glaciares y también se puede hacer con árboles o con muestras que están con árboles muertos también se puede hacer una perreción cruzada se llama mira ahora Carla te dice seca pauli muchas gracias un abrazo después la IN pregunta algo si se refiere a asociaciones pero no sé en qué contexto puso eso así que voy a seguir voy a seguir Rodrigo que también es de Puerto Natales pregunta ¿por qué escogieron el área de Tenerife? ¿es un lugar más expuesto a condiciones climáticas u otro motivo? buena pregunta la investigación está asociada a un proyecto un proyecto de que se ganó Juan Carlos y Maika Planiguel está dentro de ese proyecto y esta investigación busca encontrar como respuesta la verdad encontramos o sea encontraron que el glaciar o sea el Tenerife tenía buena ubicación cercana a Torre del Paine generalmente las publicaciones o lugares de estudio se hacen siempre en Torre del Paine pero en esta esta vez estaba como en un sitio diferente entonces se quería saber cuál era la respuesta de ese sector en realidad hay información nueva y tiene todo el Tenerife tiene todo lo que tú puedas imaginar vegetación interbóreo glaciares atrás muy cercano y por ejemplo en mi investigación inicialmente la idea era relacionar si el glaciar se relacionaba de igual manera con la temperatura precipitación como los árboles se relacionan con la temperatura y precipitación de modo que hacer como un triángulo por así decirlo de relación entre árboles clima y glaciares esa era como la idea inicial entonces es un buen como se dice es un buen laboratorio natural ese sector muy muy bueno fantástico chiquillos vamos a empezar a estar un poquitito más rápido ya porque van a ser cinco para las cuatro o cinco para las tres claro y después tenemos la presentación con la Cami así que vamos a estar un poco más rapidito bueno la Vane a todo esto aprovecho de darle las gracias a la Vane ella es la que la diseñadora que te comenté la que hace los aflites así que muchas gracias muchas gracias Vane por todo tu trabajo bueno la Vane dice hola existe un bosque en la cordillera de Darwin por el Senal Mirantasco que que presenta el mismo tipo de crecimiento curvo en los árboles ah comento como antecedente gracias generalmente lo que también traté de explicar en la presentación es que cuando ustedes vean un cerro van a ver el límite arborio y bajo ese límite arborio se va a encontrar ese bosque curvo por así decirlo es como para distintos sectores distintas distribuciones geográficas mira bueno ahora Rafaela dice gracias Paulina muy clarificador después Evelyn pregunta ¿qué edades tienen los árboles de los bosques del sector de Tenerife? los que yo muestreé habían desde 350 años atrás ese fue más antiguo 1650 pero habían también 1750 bueno y de ahí hacia adelante fantástico bueno ahora hacen comentarios con mi micrófono ya todavía se escucha mal o ya recuerda bien me adapté como los árboles porque como estoy con este igual que ayer y ayer no había problema así que asumo que ya debería estar bien bueno Leonardo te dice gracias Paulina después tenemos a Melanie que dice muy buen tema tremenda explicación después tenemos a Cristian Aravena él está en Puerto Guadal en este momento así que desde ahí también te escuchan dice gracias por la presentación muy interesante saludos cordiales después viene se me olvidó el nombre de ella bueno ella es encuesta CSA pero ella está en San Pedro de Atacama ha estado con nosotras todos estos días dice Paulina ¿te ha tocado medir los anillos de árboles del norte de Chile? como por ejemplo así chañar algarrobo sí no esta es primera vez que yo mido anillos y justo fue para Monte Tenerife de hecho mencioné un poquitito en la presentación que Pamela me explicó toda la técnica de cómo hacerlo porque yo en realidad no tenía idea de nada o sea cuando era chica veía los troncos y veía los anillos pero no sabía que en realidad se podía tener una respuesta climática a través de eso así que la respuesta es no esta es la primera vez que mido anillos fantástico y mira y ahora Benjamín dice gracias por la presentación obtener los años por medio de los anillos aplica también para árboles del bosque esclerófilo me está preguntando o existe otra mejor forma para este tipo de bosque o sea para medir los años se puede para cualquier árbol vivo sí para cualquier especie en cualquier sector ahora la respuesta climática es lo que yo mencionaba por el límite arborio y todo eso pero para saberla adentro cronología que mide la edad de los árboles estudia la edad de los árboles es para cualquier árbol mira ahora Ignacio pregunta qué tan dañino es la muestra para el árbol que él tuvo una vez un profesor de flora que les contó sobre eso hasta que una vez salió como como sabia desde adentro y él lo y él no lo hizo más porque lo asimiló con la sangre jajajaja sí tiende a salir a veces no es tan dañino a menos que quede la perforación y puedan ingresar insectos por ejemplo insectos taladradores que dañan ya la madera del árbol pero en general no hay no hay no hay mayor dañino solamente se daña ese ese diámetro no es todo el árbol ni tampoco muere el árbol por la muestra bueno ahí laín de nuevo escribió que cuando era de esto de las asociaciones que se refería a por las especies que favorecían a la lengua por eso ya lo comentamos y Alex pregunta si es que es posible y por qué lugar acceder al Tenerife se necesita un permiso especial tiene senderos gracias nosotros subimos por la estancia Torres del Paine creo que se llama no recuerdo bien a ver si los chicos de Natales me pueden ayudar sí o sea pedimos permiso de la estancia no sé cómo estar ahora porque eso fue el año 2018 2019 en enero fue la última vez que lo subí inicialmente hay senderos pero después ya hay que ir subiendo por bosque achaparrado y ir buscando caminos es más o menos complicado no es como que haya un sendero por todo el cerro todo el mundo hacia arriba mira ahora Ninoska dice a lo que me refería en el diámetro era para saber si en algunas ocasiones atraviesan el árbol completo esto fue cuando preguntaron por el taladro sí sí cuando son angosto no han o sea por ejemplo nosotros no nos tocó taladrarlo completo sino que por ejemplo así de diámetro y alcanzó no es que no recuerdo tendría que buscarlo no puedo decir algo que no pero en el fondo no 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 atravesado el al menos en todas las muestras que sacamos nosotros no atravesó el árbol completo perfecto mira ahora Bianca desde Turismo Valle Leones ellos están en Puerto Río tranquilo ahí en el Chelenco también dice aquí en Valle Exploradores están haciendo estudios sobre eventos hidrogeomorfológicos extremos la Universidad de Aysén con la Universidad de Ginebra están tomando muestras de los árboles igual en relación a que el pasado podría dar claves para el futuro del valle que tiene muchos desastres naturales de hecho hace un par de años fue que tuvieron un glove ahí en el Exploradores y ahí dice excelente presentación ojalá pudieras venir también para Aysén con respecto a lo que dijo el chico si se puede saber a través de caudales a través de los árboles esa también es otra otra aplicación de la dentro cronología entonces lo más probable es que igual pueden estar ocupando esas muestras de árboles saber cómo han ido variando en los últimos años y también relacionándolo con el caudal del río fantástico y mira bueno ahora María Eugenia dice muy buena presentación gracias después Francisca dice gracias después a Paola me voy a aprender tu nombre Paola dice soy Paola la chica de San Pedro que es Paola Flores después Cris gracias Paulina por tu charla después Alfonso Sinfuentes dice tu estudio podría ser interesante para el manejo de bosques de CONAF me refiero a las explotaciones de nativo que hay en la zona y su capacidad de recuperación mira Paola ya hay una entrada y Evelyn dice gracias Paulina me encantó tu presentación éxito en tu investigación y si yo me sumo también a las palabras muchas gracias Pauli seca totalmente me acuerdo de los laboratorios si bueno chiquillos alguien más si quiere escribir por acá porque ya estamos cerrando entonces el módulo con la Pauli para tomarnos el break cierto correspondiente hasta la segunda charla que nos acompaña Camila tú Pauli quieres decir tus últimas palabras que muchas gracias por la oportunidad no sé si en el momento lo dije pero igual las campañas en terreno son bien complicadas entonces nosotros para los dos últimos terrenos igual necesitamos tuvimos que necesitar los chicos porteadores que nos ayudaron en natales no sé si habrá alguno que esté escuchando pero también lo agradezco porque gracias a ellos también podemos hacer esta investigación y qué bueno que les gustó porque mi idea era como de la manera más simple posible explicar lo que yo sé y porque a mí me gusta mucho el tema es muy apasionante así es que qué bueno que les haya gustado estuvo increíble Pauli te pasaste voy a detener la grabación ahora para que no quede tan pesado el video ahí está va a empezar